hola cómo están buenas noches ya hoy 4 de enero de 2021 esperando que esta pandemia que nos ha afectado tanto mejore paulatinamente mi acompañamiento sincero mi sentimiento de solidaridad para todas las personas que se han visto afectadas directa o indirectamente por esta terrible enfermedad bueno en esta ocasión quisiera hablarles sobre algunos algunos no todos algunos de los países latinoamericanos y también estado en el país de norteamérica de eeuu que están con este proceso de exigir o no pruebas pcr cuarentenas etcétera entonces obviamente no podría abarcar a todos los países latinoamericanos es una minoría aproximadamente unos cinco seis o siete países pero con el ánimo con la intención de dejarles o aclararles algunas de las dudas que ustedes han han tenido me han manifestado en muchas ocasiones a través de los vídeos que agradezco su amabilidad por la compañía y por por las por las inquietudes que me formulan que con mucho gusto lo recibo y así mismo lo respondo bueno en este caso quisiera hablarles de algunos países como les mencionaba en este caso particular voy a hablar de eeuu país que sigue sin exigir prueba pcr para nadie ni para estadounidenses ni para residentes estadounidenses ni para extranjeros visitantes temporales lo único es que hay dos estados como son massachusetts y nueva york quienes piden un aislamiento preventivo obligatorio en nueva york pide también una prueba pcr que no es obligatoria simplemente si no quieren hacer la el aislamiento tomarse la la prueba pcr e incluso en destino si lo desean hacer pero adicionalmente diligenciar unos formularios que se pueden hacer online o a la llegada o durante el vuelo para entregarlos a las personas a las autoridades en los aeropuertos de esos dos estados el país en general no exige la prueba pcr ni tampoco esos dos estados lo exigen es decir no es un requisito para poder ingresar son recomendaciones si las cuarentenas o el aislamiento preventivo obligatorio méxico sigue sin exigir prueba pcr ni cuarentena para ningún visitante en el caso de panamá tiene una metodología que me gusta bastante y es que exige una prueba pcr con 48 horas de vigencia previas al embarque del vuelo sin embargo si la persona no puede tenerla por tiempo por distancia por la fecha de entrega previo al viaje desde el momento de la toma de la muestra entonces dan la oportunidad de que las personas al llegar al aeropuerto internacional de tocumen en panamá tienen tres lugares que yo mismo los he visto donde con cualquier método de pago efectivo obviamente en dólares o tarjetas débito o crédito pueden pagar 50 el equivalente 50 dólares y hacerse la prueba una prueba de antígeno una prueba rápida y sopada que en 15 minutos a máximo media hora dan el resultado para que la persona pueda ingresar al país si la prueba sale positiva entonces la persona debe hacer un aislamiento que como les mencioné en un vídeo anterior es costeado por el gobierno panameño a través de unos hoteles que se convirtieron en hospitales hotel y allí bueno ya hacen una serie de estancia de siete días donde le vuelven a tomar otra prueba y si la prueba sale positiva de nuevo entonces deben hacer otros siete días más en ese mismo lugar hasta completar los 14 días bien eso es panamá el asunto que me tiene realmente admirado que quiero felicitar resaltar es al gobierno ecuatoriano a la política y a la organización que están manejando con los pasajeros internacionales sean estos ecuatorianos extranjeros residentes en ecuador o visitantes temporales extranjeros ya que ecuador exige una prueba PCR con 10 días de vigencia previa al viaje lo cual no le encuentro mucho sentido en 10 días puede pasar de todo es más puede la persona infectarse y ya curarse y llegar pero si la persona llega sin la prueba esto es algo que la inmensa mayoría de la gente desconoce lo viví yo particularmente ese 30 de diciembre que llegué desde colombia si la persona sea extranjera o ecuatoriana turista o no llega al país sin la prueba PCR allí le preguntan previo inmigración le preguntan a la persona si trae la prueba PCR en mi caso yo no la traía y me me dijeron que me hiciera a un costado me atendieron supremamente amables las personas del cuerpo médico me hicieron una prueba de antígeno y sopada y en 15 minutos o menos me dieron el resultado que era negativo y adivinen que gratis por lo tanto si las personas no tienen cómo hacerse la prueba para viajar a ecuador tienen la oportunidad de viajar sin prueba PCR y al llegar al país les hacen una prueba de antígeno y sopada lo que quiero que sepan es que esta prueba solo sirve para ecuador no les entregan ningún resultado a ustedes directamente es decir no le dan un resultado o certificado simplemente les indican que ya salió negativa la prueba y entonces les sellan en el pasabordo para que puedan pasar a inmigración y realizar su ingreso sin ningún tipo de cuarentena en caso de que la persona salga positiva en la primera prueba obviamente si la PCR que se toma en el exterior es positiva no lo van a dejar viajar pero si la prueba es si la prueba que les toman en ecuador es positiva el resultado es positivo les hacen una segunda prueba inmediatamente y si sale positiva entonces deben hacer un aislamiento preventivo obligatorio de 10 días en su lugar de domicilio no en un hotel obligatoriamente a menos que vayan a un hotel si van a la casa de alguien en la casa de alguien pueden hacer ustedes o en su propia casa el aislamiento preventivo obligatorio si la prueba sale negativa como fue mi caso inmediatamente quedan exentos de cualquier tipo de cuarentena como les repito pueden llegarse en la prueba de ecuador la prueba se las toman de manera gratuita gratuita y si es negativa no tiene que ser ningún tipo de cuarentena quedan inmediatamente libres para poderse movilizar por el territorio nacional Colombia en este caso Colombia el 31 de diciembre ha decretado que se debe exigir nuevamente la prueba PCR para los todos los ciudadanos que ingresan al país y no importa la edad que tengan esto a partir de inicios de 2021 ya se está exigiendo y tiene las siguientes salvedades tiene que ser una prueba PCR con 96 horas previas al embarque del vuelo si la persona no tiene la prueba PCR por las razones que sean no no tenía el dinero o no tenía la cercanía suficiente para hacerse la prueba o la entrega de la prueba era superaba las las horas permitidas que son 96 entonces debe diligenciar un formulario que todavía no han indicado dónde se consigue no sé si lo entrega la aerolínea lo entregan al llegar a Colombia previo a inmigración pero se debe explicar el por qué cuáles son las razones por las que no se hizo la prueba PCR y entonces le permiten el ingreso a Colombia no importa si es colombiano o extranjera si la persona es colombiana o extranjera le permite el ingreso pero debe ser una cuarentena de 14 días y dentro de esos 14 días debe hacerse la prueba PCR y si la prueba PCR sale negativa antes de los 14 días quedan exonerados de completar la cuarentena es decir cuanto antes hagan la prueba será mucho mejor si ustedes llegan a Bogotá pueden desplazarse hacia Cali hacia Barranquilla no tienen que hacerlo en la ciudad donde llegan deben hacer la prueba donde les convenga en cuanto a su lugar de hospedaje de alojamiento de domicilio bien esto en cuanto a Colombia que recientemente anunció esto y está pues la gente muy confundida con esta nueva situación en Chile por ejemplo en Chile aquí estoy viendo una noticia por ejemplo que el país está exigiendo una prueba PCR con 72 horas de vigencia previo a la llegada y adicionalmente deben hacer 10 días de cuarentena una prueba PCR con 72 horas de vigencia antes del embarque y 10 días de cuarentena obligatoria si la prueba sea negativa que por supuesto es de la única forma que van a poder viajar en cuanto a Perú, Perú también desde este 4 de enero o sea desde hoy 4 de enero está exigiendo una cuarentena obligatoria de 14 días además de la prueba PCR que en este caso debe tener 72 horas de vigencia también previas al viaje a Perú. Brasil que era un país muy abierto al tema de no exigir ningún tipo de requisitos en la actualidad no está exigiendo cuarentena a los viajeros tanto brasileros como extranjeros residentes y turistas pero empezó a exigir desde el 30 de diciembre del miércoles pasado una prueba PCR que tenga una vigencia de no más de 72 horas no hay alternativa a hacérsela en Brasil tiene que hacerse la prueba antes de viajar a Brasil con no más de 72 horas. Cuba también empezó a exigir desde el primero de enero algunas restricciones en las que además de exigir la prueba PCR que tengo entendido que es de 72 horas previas al viaje adicionalmente están también tomándole una segunda prueba a la llegada al aeropuerto y si las personas se van a ir a un centro turístico pues deben permanecer allí y si van a un domicilio deben hacer un aislamiento preventivo obligatorio y una cuarentena hasta tanto les den el resultado de la prueba que les tomaron a la llegada a Cuba. También quería hablarles de Argentina. Argentina adicionalmente está exigiendo la prueba con 72 horas previas al arribo a Argentina. Argentina sí da la posibilidad de que si la persona no tiene la prueba PCR por la razón que haya sido puede llegar en el aeropuerto de Saiza le practiquen la prueba PCR al arribo y debe hacer obligatoriamente aunque traigan la prueba PCR negativa deben hacer obligatoriamente una cuarentena de siete días. Bien estos son los datos que quería compartirles en relación con el tema de las PCR del COVID del SARS-CoV-2 durante este inicio del año 2021. Cualquier duda que tengan más que encantado estaré para proporcionar la información que a mi alcance esté. Como siempre, agradecerles por su compañía, por sus buenos deseos, por sus mensajes tan afectuosos, gracias. Estoy siempre con ustedes y como les repito, cualquier inquietud más que encantado. Gracias y hasta luego.